¿Cómo estás Pamela? Bueno, la verdad que muy, muy contenta. Esto nos da como un poquito más de esperanza que vamos a lograr hacer justicia. Él está condenado cuatro años, a cuatro años de prisión, que me parece muy poco, porque él fue condenado por lesiones graves, aunque él siga repitiendo que él no tiene nada que ver con ninguna de las enfermedades que tenemos, la justicia dice todo lo contrario. Burlando me llamó ni bien salió este documento y me dijo, a la primera que quería llamar era vos, me dice porque, bueno, fue tú querella que presentaste y le digo, no, Fer, es como le dije a él, sin Fer no hubiésemos logrado todo esto, sin ustedes no hubiésemos logrado todo esto y sin toda la sociedad no hubiésemos logrado todo esto, porque nosotros pedimos, hicimos una petición de firmas hace diez días atrás y se juntaron casi 30.000 firmas y gracias por eso a toda esta movida, lamentablemente tuvo que haber ocurrido lo de Silvina, pero logramos que al menos no hayan más víctimas y que este hombre no pueda ingresar nunca más a un quirófano y ahora viene la segunda parte, obviamente que ya es la sentencia firme, que bueno, yo creo que con todo esto va a ser este año. También hay una condena social, eso se vio cuando él quiso ir al circo. Yo creo que él fue al circo y nunca se imaginó esto. A él le encanta la prensa, mala, buena, a él le encanta. Cuando le gritaban asesino, ¿qué pensás? Es lo que la gente cree y, a ver, no quiero decir nada porque no quiero tener una demanda encima, pero, a ver, hay una realidad, hay dos personas muertas. La justicia determinará de 8 a 25 años de prisión, que se la va a acumular con los 4 años de prisión nuestra, que nosotros en realidad apelamos a que sean 9 años y 8 meses. Veía una persona que lo único que le importaba era el poder y el dinero, porque Zárate si se hubiese ido con otro médico, no lo hubiesen operado. Frente a las circunstancias que tenía Zárate, ningún médico lo hubiese operado. Él está ahora inhabilitado, él no puede operar. ¿Crees que, de todas formas, va a seguir operando? Las personas psicópatas se creen justamente omnipotentes y creen que ellos todo lo que hacen está bien. Él cree que esto, lo que está pasando ahora, es una injusticia. Entonces, él va a seguir haciéndolo. Va a seguir operando. Va a seguir operando. Si vos le mandás un mensaje, le pedís una cita y él te quiere hacer una cirugía, por favor, grábenlo. Necesitamos de la ayuda de toda la sociedad para que se haga justicia. Necesitamos, por favor, que este hombre no siga operando para que no hayan más víctimas. No es fácil pensar que éramos tan sanas antes de entrar a ese quirófano y salimos tan enfermas después de ese quirófano. Estás en el 7.